Sí, el PICNT efectivamente se reunió con la Federación de Sindicato de China. Hay una trayectoria ya recorrida en nuestra relación con la Federación de Sindicato de China. Hemos valorado su importancia. Sin duda hay diferencias en cuanto a la historia, la relación, la inclusión en el sistema chino de las asociaciones laborales y de gobernanza con lo que es el movimiento sindical uruguayo. Pero nosotros entendemos un espacio de intercambio que se abre e incluso la propuesta del PICNT fue de establecer casi en línea, diría yo, con el debate o con los temas que hoy está discutiendo el gobierno uruguayo y el gobierno chino, establecer un ámbito permanente de intercambio entre la Federación de Sindicato de China y el movimiento sindical uruguayo. Y también la trascendencia política que tiene de haber hablado con uno de los socios en lo que tiene que ver en las políticas de la ruta de comercio y fundamentalmente porque Uruguay a veces mide solo para el Transpacífico y bueno, aquí estamos hablando para la otra parte del mundo y bueno, tener ese equilibrio necesario, no solo tener relaciones para un lado sino también tener relaciones con China es muy importante. Entonces creo que habrá que evaluar en Montevideo. Hay un principio de iniciativa de un TLC que hubo una firme decisión de que para el año 2018 se pueda concretar. Los TLC son una palabra a veces en Uruguay muy estigmatizada y muchas veces con razón. Ahora el TLC tiene que ver con los contenidos, tiene que ver con las cláusulas que contiene y bueno, nosotros estaremos atentos, trataremos de participar y efectivamente que si es un TLC sea en beneficio de los trabajadores uruguayos, del pueblo en general del Uruguay y que bueno, que también sirva para los chinos porque en estas cosas hay que tener intercambio y reciprocidad.